Hey, hoy la noche es tuya y mía, la luz está apagá, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga, te voy a dar el toque, Dios diga. Hey, hoy la noche es tuya y mía, la luz está apagá, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga, te voy a dar el toque, Dios diga. Honduras, Costa Rica y Martín quieren verte, tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte. Tu gato dice que es real, pero él te miente, de ser real, de ser real hasta la muerte. Porque ese jebo tuyo está celoso, esos labios allá abajo están jugosos. Baby, hoy la noche es de nosotros, y el santotito de mi boca está chicoso. Que nos perdones la vida en Jesucristo, fue que yo te vi, me tropecé con tu culito. Baby, no me compares porque yo nunca compito, me mueve, no se va a atrapar la rin como el carito. Yo solo quiero perrearte, en la cama amarrarte, morderte y lamerte, todo a tu parte. Hablándote al oído yo sería, tu amor es tuyo, pero en el censo tú eres mía, yeah, yeah. Hoy la noche es tuya y mía, la luz está apagá, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga, te voy a dar hasta que Dios diga. Baby, hoy la noche es tuya y mía, la luz está apagá, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga, te voy a dar hasta que Dios diga. Ese culo está cabrón, mami, tú estás bendecida. Te toqué y este bajo me decida. Pa' chingar no es que este lundo esté por vida. Llegamos con la luna hoy decida, porque nosotros estamos arrebatados. Y tú ya en vayas calla, yo lo he notado. El gato tuyo siempre coge esto prestado. Y yo cuarenta mil pies en el destrepao. Eres mi Lady Gaga, yo tu rally cooper, ella se lo traga y me lo escupe. Tú quieres comerme, yo siempre lo supe. Si quieres te compro la range con la mini cupe. Y te compro un baby doll Gucci. Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada. Te veo typing, pero no envías nada. Tírame el location, espérame la entrada. Que te compré un baby doll Gucci. Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada. Te veo typing, pero no envías nada. Envíame el location, espérame la entrada. Hoy la noche es tuya y mía. La luz está apagada, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga. Te voy a dar la otra que Dios diga. Hoy la noche es tuya y mía. La luz está apagada, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga. Te voy a dar la otra que Dios diga. Real, 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 real hasta la muerte, baby. Real hasta la muerte, baby. Bad Bunny, baby. Yeah, yeah. Chris Jedi. Gavin News. Mira, dime, Nino. Yeah, yeah. Luce como Candy. Yeah, yeah. Los reyes, los tios, ¿oíte? Fray. Mer, dime Fraylan. Reacta la muerte. DJ Misterio. Jey. Jey. Jey, Jey, Jey. Jey. Timeenti Darlana.